Hoy te muestra una forma parte 2 de gratuita para hacer gas falso iPhone. Movimiento de punto único. Abre y anigo. Selecciona movimiento punto único. Elige ubicación que quieres ir. Y también puedes seleccionar la forma que quieres. Por ejemplo, bicicleta, vehículo, movimiento de multipuntos. Haz clic muchos puntos. Combina una ruta. Lo apruebe. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta. Chau.